Amigos de mi vlog, soy Ángela Aguilar y bienvenidos a este nuevo vlog. En este vlog van a ver un poco de lo que es cantar con Fito Pais, así que recen conmigo, espero les guste. Oh my God, vámonos. ¿Cuántos están, menor? ¿5 o 10? No, es para que Ángela entre en clima nomás, para sacar hasta el hospital. Aguantá un segundito. Si no, el ator es del atrás que va a decir acá y parece que está tocando el... ¿Sacaste el calcio? No, no, sale. ¿Sacaste el calcio? ¿Sacaste el calcio? No, 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 sale. No, no, sale. No, no. No, no, sale. No, sale. Y un pedro y sacará la luna ¡Gracias! 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 ¿Quién dijo que todo está perdido? ¿Quién le confesé en mi corazón? ¿Quién le confesé en mi corazón? ¿Cuántas en mi crece me doy el río? Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil, yo sé qué pasa No será tan simple como pensaba Lula de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón ¿Quién le confesé en mi corazón? Y uniré las putas del mismo lazo Y miré tranquila, miré despacio Y te daré todo y me lanzé algo Algo que me alivió un poco más ¡Gracias! 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 Ángela, mi amor ¡Qué cosa hermosa que sos! ¡Qué voz preciosa tenés! ¡Cuánta emoción lleva tu voz, tu espíritu, tu alma! Es muy emocionante también verte ya en los arranques tan jovencita y con ese caudal de emoción tan importante, ¿no? Después esas cosas que pasan en el escenario de aquí y allá un poquito más de estrofa, menos no pude nada de eso Lo importante es tu deseo, tu fuerza, tu genio Tu genio total Y tu emoción Mirá, es muy fuerte, de verdad, ¿eh? Así que nada, te mando un gran beso, te quiero mucho, gracias por venir Y espero que por favor no sea la última vez que lo hagamos Me gustaría mucho participar en cualquier proyecto que hagas Te mando un gran, gran abrazo, acabo de llegar a la casa Había mucho tránsito y pasó mucha gente a saludar en el camarín Besote amor y besote mamá y papá Amigas de mi vlog, soy Ángela Aguilar Bueno, ya saben por qué acaban de ver todo el vlog Pero, ya pasó, ya se fue Ya hicimos dos conciertos en una noche Con Fito Paez Ahí está Pepe Aguilar, que me vino a ayudar con su presencia ¡Te fui a dar lata! Más o menos Pero, literalmente les cuento Yo estaba... Papá, estoy grabando mi vlog, por favor Yo estaba aquí y tenía que llegar hasta acá ¿Tienes que me tiras de que llegara en tu vlog? ¿Tienes que me tiras de que llegara en tu vlog? ¿Tienes que me tiras de que llegara en tu vlog? Muchas gracias Estoy muy bien, estoy súper agradecida con Fito por cómo me presentó Por invitarme, por confiar en mí, por todo Te quiero Yo también te quiero papá Te quiero Fito Gracias fans, bye Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero